la tribu de simeón capítulo 19 la segunda suerte cayó a simeón a la tribu de los hijos de simeón por clanes su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de juda les correspondió como heredad berceba sema molada jazar sual bala es en el tola betul jorma sisela bet marca bot jazar susa del lebaot y sargen trece ciudades y sus aldeas allí en rimón éter y asán cuatro ciudades y sus aldeas además todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades hasta bala rama del negué esa fue la heredad de la tribu de los hijos de simeón por clanes la heredad de los hijos de simeón se tomó de la porción de los hijos de juda porque la parte de los hijos de juda era demasiado grande para ellos los hijos de simeón recibieron pues su heredad en medio de la heredad de los hijos de juda la tribu de sabulón la tercera suerte tocó a los hijos de sabulón por clanes el límite de su heredad se extendía hasta sadud su límite subía al occidente hacia amarala y tocaba en daveset y luego en el torrente que hay frente a yocneán de sadud volvía el límite hacia el este hacia la salida del sol hasta el límite que kislot tabor seguía hacia dobrat y subía yafia de allí pasaba hacia el este al oriente por dat jefer y por ita casín iba hacia rimón y volvía hacia nea el límite volvía por el norte hacia janatón e iba a salir al valle de giftagel además catat naalal simbrón girala y belén doce ciudades con sus aldeas esa fue la heredad de los hijos de sabulón por clanes esas ciudades y sus aldeas la tribu de isaacar la cuarta suerte tocó a isaacar a los hijos de isaacar por clanes su territorio se extendía hasta yorral y comprendía que su lor y su nen jafaraín sion anaharad daverad kision eves remet y enganin en gada y bet pase su límite tocaba en el tabor en zahasi y en bet semez y el límite terminaba en el jorral 16 ciudades con sus aldeas esa fue la heredad de la tribu de los hijos de isaacar por clanes las ciudades y sus aldeas la tribu de hacer la quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de hacer por clanes su territorio comprendía que el cat jali beten atzav alamelec amat misal tocaba el carmelo por el oeste y en el curso del himnat volvía luego hacia la salida del sol hasta betagón y tocaba por el norte en saulón y en el valle de giftagel y bet emek y neiel yendo a parar hacia cabul por la izquierda con abdón rejó jamón y cana hasta sidón la grande el límite volvía a ramán y hasta la plaza fuerte de tío y hasta josa e iba a terminar en el mar majalef aksif ako afec rejó 22 ciudades con sus aldeas esa fue la heredad de la tribu de los hijos de hacer por clanes esas ciudades y sus aldeas la tribu de neftali a los hijos de neftali les tocó la sexta suerte a los hijos de neftali por clanes su límite iba de jelef y de la encina de sananín y adami a nekev y yavnel hasta lacun e iba a salir al jordán volvía el límite hacia el oeste por as not tabor y de allí salía hukok lidaba con sabulón al sur con aser al oeste y con el jordán al oriente y las ciudades fuertes eran sidin ser jamad rakat kineret adama ramar hasor kades edrei en hasor y rob migdal el joret bet anad betsemes 19 ciudades con sus aldeas esa fue la heredad de los hijos de neftali por clanes las ciudades y sus aldeas la tribu de dan a la tribu de los hijos de dan por clanes tocó la séptima suerte el territorio de soledad comprendía zora está hoy irsemes sabín ayalón silata ilón timna el tequen gibetón balat azorre ni berak galrimón y hacia el mar y eracón con el territorio de frente de jope pero el territorio de los hijos de dan quedaba fuera de su poder por eso los hijos de dan subieron a atacar a lesem la tomaron y la pasaron a cuchillo tomada la ciudad se establecieron en ella y a lesem la llamaron dan por el nombre de dan su padre esa fue la heredad de la tribu de los hijos de dan por clanes esas ciudades y sus aldeas acabaron pues de sortear el país con sus fronteras y los israelitas dieron a josué hijo de nun una heredad en medio de ellos según orden de llave le dieron la ciudad que había pedido timnat serac en la montaña de fraín reconstruyó la ciudad y estableció en ella esas son las heredades que el sacerdote de azar josué hijo de nun y los jefes de la familia sortearon entre las tribus israel en silo en presencia de llave al entrada de la tienda del encuentro y así se terminó el reparto de la tierra